Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Primer Domingo de Cuaresma Primeras Vísperas Primera Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Insigne Defensor de nuestra causa, Señor y Salvador del pueblo humano, acoge nuestras súplicas humildes, perdona nuestras culpas y pecados. El día con sus gozos y sus penas pasó dejando huellas en el alma, igual que nuestros pies en su camino, dejaron en el polvo sus pisadas. No dejes de mirarnos en la noche, dormida nuestra vida en su regazo. Vigila el campamento de los hombres, camino de tu reino ya cercano. Ahuyenta de tu pueblo la zozobra, sé nube luminosa en el desierto, sé fuerza recobrada en el descanso, mañana y horizonte siempre abierto. Bendice, Padre Santo, la tarea del pueblo caminante en la promesa. Llegados a Emaús, tu Hijo amado, nos parta el pan y el vino de la cena. Amén. Salmo 140 Antífona Con espíritu humilde y corazón contrito, deseamos aceptos que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Señor, te estoy llamando, ven deprisa, escucha mi voz cuando te llamo, suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. No dejes inclinarse mi corazón a la maldad, a cometer crímenes y delitos, ni que con los hombres malvados participe en banquetes. Que el justo me golpee, que el bueno me reprenda, pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza. Yo pondré mi oración a su malicia. Sus jefes cayeron despeñados, aunque escucharon mis palabras amables, como una piedra de molino rota por tierra, están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba. Señor, mis ojos están vueltos a ti, en ti me refugio, no me dejes indefenso. Guárdame del lazo que me han tendido, de la trampa de los malhechores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con espíritu humilde y corazón contrito, deseamos aceptos, que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Salmo 141 Antífona Entonces clamarás al Señor, y Él te responderá. Gritarás, y Él te dirá, Aquí estoy. A vos en grito, clamo al Señor. A vos en grito, suplico al Señor. Desahogo ante Él mis afanes, expongo ante Él mi angustia, mientras me va faltando el aliento. Pero tú conoces mis senderos, y que en el camino por donde avanzo, me han escondido una trampa. Me vuelvo a la derecha, y miro, nadie me hace caso. No tengo a dónde huir. Nadie mira por mi vida. A ti grito, Señor. Te digo, tú eres mi refugio, y mi heredad en el país de la vida. Atiende a mis clamores, que estoy agotado. Líbrame de mis perseguidores, que son más fuertes que yo. Sácame de la prisión, y daré gracias a tu nombre. Me rodearán los justos cuando me devuelvas tu favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces clamarás al Señor, y Él te responderá. Gritarás, y Él te dirá, Aquí estoy. Cántico de Filipenses Antífona Cristo murió por nuestros pecados, el justo por los insultos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo murió por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Lectura breve. Segunda Corintios. Los exhortamos a que den pruebas de no haber recibido en vano la gracia de Dios, pues dice Él en la Escritura, en el tiempo propicio te escuché, y te ayudé en el día de salvación. Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. A nadie queremos dar nunca motivo de escándalo, a fin de no hacer caer en descrédito nuestro ministerio. Antes, al contrario, queremos acreditarnos siempre en todo como verdaderos servidores de Dios. Responsorio breve. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra Ti. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra Ti. Cristo, oye los ruegos de los que te suplicamos, porque hemos pecado contra Ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra Ti. Cántico evangélico. Antífona. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Preces. Glorifiquemos a Cristo, el Señor que ha querido ser nuestro Maestro, nuestro Ejemplo y nuestro Hermano, y supliquemosle diciendo, Renueva, Señor, a tu pueblo. Cristo, hecho en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, haz que nos alegremos con los que se alegran, y sepamos llorar con los que están tristes, para que nuestro amor crezca y sea verdadero. Renueva, Señor, a tu pueblo. Concédenos saciar tu hambre en los hambrientos, y tu sed en los sedientos. Renueva, Señor, a tu pueblo. Tú que resucitaste a Lázaro de la muerte, haz que por la fe y la penitencia, los pecadores vuelvan a la vida cristiana. Renueva, Señor, a tu pueblo. Haz que todos, según el ejemplo de la Virgen María y de los santos, sigan con más diligencia y perfección, tus enseñanzas. Renueva, Señor, a tu pueblo. Venir. Venimos. 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 Concédenos Señor que nuestros hermanos difuntos sean admitidos a la gloria de la resurrección y gocen eternamente de tu amor. Renueva Señor a tu pueblo. Pidamos a nuestro Padre que nos dé la fuerza que necesitamos para no caer en la tentación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Te pedimos Señor Todopoderoso que las celebraciones y las penitencias de esta cuaresma nos ayuden a progresar en el camino de nuestra conversión. Así conoceremos mejor y viviremos con mayor plenitud las riquezas inagotables del misterio de Cristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.